Nos quejamos obviamente porque no fuimos notificados del acto. Dicen que la gente viene espontáneamente y que se hizo a la apurada, pero bueno, se disculpó el presidente porque no hizo las cosas en ese sentido, pero la verdad que el acto en sí mismo lo puede hacer el presidente solo, porque es un acto de puro trámite, la ratificación. Y ahora como corresponde se dispuso el traslado por cinco diábiles tanto al fiscal general como a los miembros del tribunal de cuentas. ¿Cuál fue la justificación que dieron por el tema de haberse presentado espontáneamente? Bueno, no, es eso, que se presentaron las mujeres espontáneamente y suscribieron, ratificaron la denuncia. Así que no hay que dar justificaciones, fue un acto que estuvo mal, bueno, quedó así, como que no procedieron con corrección, pero el acto en sí es válido. ¿Cuándo se volverá a reunir la comisión investigadora? Nos convocará el presidente, por lo pronto hoy no tenemos una cuestión específica, se notifican y a partir que son notificados, son cinco diables para contestar, para hacer el descargo.